Miren lo que me compré, por favor, está buenísimo. No sé qué es... Miren. ¿Qué tal? Está bruto. Y juegas con eso. ¡Ah, qué tal! Me siente raro. Está bruto, ¿no? Puedes hacer figuritas, todo lo que tú quieres. ¿Y lo puedo mover a meter o no? Sí, aquí se le abre la bolsita. Estas cosas son buenas para los nervios. ¿Y saben qué? Es muy buen invento porque ya ven que la plastilina dejaba todos los dedos chiclosos y eso, y eso está muy rico. Lo compré ya en el otro lado. Se me antoja comérmelo, está muy suavecito. Si quieres te lo lleno. Ay, Yolanda Cochina. Siente rarísimo. Oigan, vamos a ver algo que la verdad no tiene nada que ver conmigo, pero puede tener mucho que ver con ustedes. Alcohólicos Anónimos. Vamos a ver a todos estos chavos que ya decidieron dejar el alcohol y que fueron Alcohólicos Anónimos. Estuvimos platicando con ellos y nos contaron sus experiencias. Mucho ojo. Tomen, pero con moderación, por favor. Oigan, estamos aquí afuera de grupos de jóvenes Alcohólicos Anónimos. ¿Hasta cuándo sabemos que podemos llegar a ser, hasta cuándo podemos saber que estamos en ese punto del alcoholismo? Me da pena entrar. No, es que yo creo que hay que, pues no sé, me imagino que la gente que está aquí y que vamos a conocer, pues nos van a decir sus experiencias y todo. Y yo creo que sí está bien la fiesta y lo que sea, pero hasta cierto punto. Y el día de mañana que ustedes sientan ganas de venir porque ya creen que la cosa ya no es nada más pura fiesta, pues siento que es uno de los lugares que hay muchos aquí en México y en tu ciudad, donde sea, que donde todos los jóvenes somos bienvenidos para lo que nos ofrezca. ¿Por qué anónimos? Oli, por favor, no lo hagan porque me pasó esto y esto y esto. ¿Por qué sigue el anonimato? Bueno, esencialmente porque, primero que nada, pues dejar de beber o para nosotros dejar de beber es una necesidad, no es una virtud. Creo que las circunstancias nos hicieron llegar aquí. Entonces, de alguna manera, pues yo creo que tenemos unas tradiciones que nos, que hacen que esto funcione y una de las tradiciones mencionada, anonimato, en el sentido de los medios de comunicación, los medios impresos, porque no tenemos que ostentarnos ningún compañero de, precisamente, de que somos doble A, ¿no? Simplemente cada quien vive una vida común y corriente allá afuera. ¿Qué te pasó? ¿Por qué decidiste venir aquí? Porque, precisamente, ya las cantidades de alcohol y de droga, pues ya me, se volvió una obsesión, ¿no? Terrible. ¿Cuál fue tu cruda moral? ¿Qué fue lo que pasó para que tú dijeras, sabes qué, ya, cabrón, ya, ya no puedo, ya, tengo un problema? Pues darme cuenta de que yo había perdido todo, ¿no? O sea, ya empezaba a perder todo. Cuando empecé a perder mi familia, la escuela, este, amistades, este, y, pues, perspectivas de vida, ¿no? ¿Nunca le hiciste daño a nadie? ¿Nunca le pegaste a alguien? No, 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 bueno, no precisamente en ese tipo de agresión, pero, pues, sí participé en agresiones, por ejemplo, estudiantiles, este. ¿Estuviste en la cárcel en algún momento? No, estuve detenido en agresiones por, por droga, por consumir droga en la calle, o sea, por beber en la calle. ¿Por qué tomabas? ¿Por depresión, por diversión, o por qué? Pues al inicio por, porque veía que todos lo hacían, ¿no? Y me gustó, ¿no? Pues me, me, me hacía interactuar entre, entre los núcleos sociales, pues podía improvisar, podía hacer muchas cosas, ¿no? Alcoolizado y, pero, desgraciadamente, esto avanzó, se convirtió en, en una necesidad, ¿no? Me da mucho gusto que compartas con nosotros, este, pues, tu experiencia, y te quiero preguntar, ¿cómo fue que decidiste venir aquí, al AA? Bueno, finalmente, buenas tardes, este, cansada de un, una vida llena de sufrimiento, llena de horror. ¿Por qué? Bueno, el alcohol y la droga me hizo llegar a eso, me hizo pasar por muchas cosas desagradables, sufrimientos, humillaciones, perdí mi dignidad. Llegó un momento en que dije, ya basta, y decidí ingresar a un grupo de AA. ¿En tu casa bebían, o qué? No, no, mi hermano también es un enfermo alcohólico, pero en sí mis padres no, son separados, pero no, este, no, nunca bebían. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. ¿A qué edad tomaste tu primer trago y qué fue lo que tomaste? Me tomé una cerveza y fue como a los 9, 10 años. ¿Y por qué me dijiste que perdiste la dignidad? Bueno, porque llegué a hacer actos como prostitución, como robos, andar en la calle, este, finalmente actos que no sé cualquier mujer. O sea, ¿cuándo te viste que dijiste ya, no puede ser? Cuando me encontré en la calle, sola, tres, cuatro y media de la madrugada, este, buscando droga, desesperada, sintiendo ganas de hablar con alguien y no encontré a nadie. Desesperada por más droga, desesperada por más alcohol. ¿Por qué te metías, este, coca o mota? De diferentes, era, depende de mi estado de ánimo, como yo me sentía, si me quería sentir alegre, fumábamos marihuana, si quería andar alterada o olvidarme completamente del mundo, utilizaba coca, si quería llorar o bailar, utilizaba alcohol, depende del estado de ánimo, bueno, esa es mi experiencia. ¿Y con la gente que te juntabas, tus amigos, estos de parranda? Entre comillas. ¿Dónde andan? Amigos, amigos entre comillas. No sé dónde andan, yo creo que andan en lo mismo. ¿No te da pena llegar y pararte y decir, hola muchachos, yo soy furana de tal, y qué creen, que me meto y me como hasta los mocos? Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, da pena. Pero por lo mismo de que pasamos por las mismas cosas, somos enfermos, alcohólicos. O te agarra valor porque dices, ay, este cabrón está peor que yo, entonces yo también paso. O sea, como que crees que tú eres la peor miserable que existe en la faz de la tierra y escucho a otra persona y dices, y yo me quejaba de eso. Sí, cuando yo llegué, yo dije, no, o sea, yo nunca, yo tengo cosas que jamás voy a decir a nadie, yo me voy a morir con esos secretos. Cuando llego por primera vez y conforme van pasando los días y me doy cuenta que no soy la única que pasó por eso y que siento y que pienso lo mismo, este, pues, empiezo a identificarme. Ese es el fin de compartir muchas experiencias, darnos cuenta que no somos los únicos, que hay mucha gente que lo necesita, pero hay pocos que quieren, como en mi caso. ¿Qué le dices a estos chavacos que nos ven y que les da pena, que sienten y que saben que hay un problema ahí? ¿Cómo los puedes invitar a que vengan? Pues que finalmente, pues, la enfermedad es progresiva y cada vez se van pasando cosas peores. Que se den cuenta que hay un camino donde podemos recobrar la dignidad, donde nos damos cuenta de que valemos algo, que valemos muchísimo, porque somos personas que sentimos, que pensamos, solamente que hay que buscar y encontrar una oportunidad y eso es doble. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? Pues tengo, pues, un, tengo apenas nueve meses aquí viviendo. ¿Sí? ¿Y cuándo empezaste a tomar? Pues empecé a tomar desde los ocho años. Oye, pues tú le ganaste a la BIT. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué tomaste primero y por qué tomaste? Pues, digamos, digamos que era una ansiedad que pues yo tenía, por, digamos, por imitar a las demás personas. ¿Quién tomaba en tu caso? ¿A quién le imitabas? Pues, digamos que yo algunas veces llegaba a salir de la casa, al igual por el tedio de estar en la casa, este, por estar en la casa, pues, me sentía el tedio y salía, pues, a la calle y veía, pues, a gente drogándose, pues, pues, donde sentía, pues, las ansias por drogarme, saber, digamos, ver más para allá, ¿no? ¿Y no veías gente también jugando al fútbol o al básquetbol? ¿Por qué no imitaste a esos? Muy fácil se te hizo, ¿no? Sí, porque, pues, digamos, eso a mí no me llamaba la atención. ¿Tu mamá nunca te pegó una buena tumba por andar de por ocho? Uy, varias. Te por ocho tan chiquito. Que te decía, ándale, cabrón, te por ocho, ¿no? Y no veías, no veías a la gente ahorita, ahorita que ya estás más consciente, no veías a la gente ahí tirada, borracha en las calles, apestando, jedionda, pobrecitos, pero es verdad, y que no van a hacer nada de su vida, eso quieres, apenas tienes 15 años, así quieres, ese futuro quieres. Ya, porque más que nada es un ejemplo para mí. Porque, pues, yo los veo y, pues, yo voy a pensar, pues, tú no vas a caer a eso. Y por eso estás aquí. ¿Cuándo, a ver, cuánto tomabas? ¿A qué horas te despertabas cuando tomabas? Un día común. Un día normal, cuéntame. No, bien tarde, como a las 12 de la tarde me desperté. A las 12. ¿Y enseguidita qué hacías? Como ejecutivo. Enseguidita, pues, agarraba y, pues, me salía, pues, a buscar el alcohol. ¿Qué alcohol que era? Pues los solventes. ¿Y con qué dinero ibas a buscar el alcohol? ¿Con qué dinero ibas a buscar el alcohol? Pues, salía, pues, a la calle tratando, pues, de encontrar a alguien que, pues, me diera, pues, droga o alcohol, porque, pues, no, monstruo, yo no tenía nada. Pues, por eso, y si no tenías lana, ¿con qué lo comprabas? ¿Corpomático o qué? No. No, trataba, pues, de talonearlos, de estarles rogando para que me invitaran de su alcohol, porque, pues, yo no, trataba, pues, de encontrar de la forma más atenta, pues, a alguien que me diera dinero. Puro gorro. Ajá. Ah, te hiciste adicta de puro gorro, mira nada más. ¿Cuándo sabes, cuando ya de veras tienes un problema, cuando tomas cuántas copas? A ver, dime para la gente que no sepa, ¿cuándo estás tomando cuánto? Es cuando ya tienes un problema y tienes que pararle, si no quieres acabar siendo alcohólico. Es precisamente cuando ya no tienen el control, la voluntad, para decir, hasta aquí. ¿Cuándo se te antoja en la mañana? Que si te dan en la mañana un vodka, te lo tomas. Pues, no, precisamente tiene que ser alcohólico. Un alcohólico es el que ya... Pero para allá va, ¿no? Para allá va, o sea, exactamente. Yo empecé con una chela, por decir, y terminé con un cartón, ¿no? O sea, cerveza, ¿no? O terminé, como te decían, ya en... robando, ¿no? Para conseguirlo, ¿no? Este, es tremendo. Una copa de vino tinto al día en la comida, no hay problema. Pues, no. Bueno, hay personas que no son alcohólicas, ¿no? O sea, hay... Exacto. Y nunca van a ser alcohólicas. Pero la gente que ya es alcohólica sí tiene problema al probar cualquier gota de alcohol. Sí, inclusive la conducta es muy... Gracias.